Bueno, señoras y señores, aquí estamos de regreso en el pique de Faloy con todos estos invitados. Está Francesca, está el licenciado Eron Garfer, está la licenciada Gladys Vila, gerente de Proyecto de Derecho de Consumidores, está el amigo Ricardo Sosa. Ey, ey, ¿qué usted hace? ¿Qué se quieta ahí? ¿Qué usted hace? Yo creo que yo me voy de aquí con novio. ¿Cómo que se va de aquí? Así es, vayan y consigan los boletos. El número de teléfono es 294-0001. Así que, papá, que vayan a ver a mi show, la cosa está mala. Yo me tengo que ir porque me voy a encontrar con el que está coordinando la cámara. Ey, ey, pero no, mire, mire. Natalia, pero, pero mira, ella hace, Víctor, tú está en horas laborables, ¿para dónde tú vas? Lleva más miedo, hombre. Mire, ay, mira, me ha llevado el coordinador, Dios mío. Bueno, pues, que le vaya bien entonces el coordinador, porque, ¿qué podemos hacer? Esto nada más pasa en este programa, licenciado Galbra, ¿no te ha visto eso? Se ha parado y se ha ido, se ha llevado el coordinador. Amor, felicidad, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. ¿Ah? Se lo llevó enganchado. Pero yo no entiendo, porque al principio decía, a mí no me gusta porque él es bajito. Así son las cosas. Yo creo que cuando se enteró que tiene carro, y como ella necesitaba para llegar al show, dijo, aquí es que me voy. Pero ella le gusta los miatas, porque dice que se despeina. Que le dañan el pelo. Se dañan el pelo. Bueno, eso fue cuando se enteró que era un carro, porque al principio pensaba que era que era un perro. Ay, Dios mío, señor. Mira, Ricardo, vamos a hablar contigo. Ricardo Sosa de Green Window. ¿Qué tú nos traes hoy, Ricardo? Nada, hoy vine solo, sin ayudante, pero básicamente dándoles el mensaje. Estamos en la época de huracán. Nosotros damos servicio a las tormenteras existentes, tormenteras eléctricas, tormenteras de Acor León. Este, el que quiera ajustarlas, engrasarlas, asegurarse que funcionan, ¿verdad? No esperen hasta el último momento que han usado un huracán para estarnos llamando, porque entonces es complicado. Pero si con tiempo coordinan una cita, si tienen que cambiar, reparar un motor, aunque no sea instalado por Green Window, nosotros le damos el servicio a todo tipo de tormenteras. Ah, qué bien. Y desde luego, siempre tenemos las ventanas de seguridad. Tenemos dos tipos de ventanas de seguridad. Una más segura que otra, las puertas de entrada, las puertas de garaje, las puertas de baño. Nuestra especialidad, todo lo que sea, aluminio y cristal orientados a la seguridad. Seguridad de vandalismo y seguridad de huracán. Nos consiguen el 787-523-3131. Acuérdense, no esperen al último momento para llamarnos a pedir los servicios sobre las tormenteras, hagarnos con tiempo. Y nosotros, con mucho gusto, vamos a su casa y se las reparamos. Engrasamos las tormenteras de acordeón y le ponemos todo a funcionar para en el momento de crisis, esté usted listo. Eso está bueno saberlo, fíjate, porque la gente normalmente pone tormenteras. Entonces, después, como está haciendo buen clima ahora, lo que hacen es las guardan o las que las dejan ya permanentes y en el momento uno nunca sabe la condición de esas tormenteras y ustedes le dan ese servicio. Sí, porque ellas si no se usan, pues se muecen. No se muecen, porque son de aluminio, pero se ponen difíciles de operar. Y nosotros, pues las engrasamos y las ponemos a funcionar. Mira qué bien, mira qué choque. Aunque no sean de ustedes. Aunque no sean de nosotros, pueden ser de cualquier marca. Así que ya usted sabe, señoras y señores, Green Window, haciendo la diferencia en el país, una empresa netamente puertorriqueña, haciendo unos trabajos maravillosos. He tenido la oportunidad de conversar con personas que Green Window le han hecho el trabajo y me dicen que han quedado satisfechos. Sí, al licenciado. Ah, al licenciado usted, ¿le hicieron el trabajo allá? Me hicieron un trabajo allá en mi casa. ¿Y cómo está? ¿Contento? Quedó muy bueno, muy contento. Ah, mira, oye, mira. Muchas gracias. Sí, sí, eso aquí, de cerquita. En esta época, ¿verdad? Se lo tienen calladito, ¿verdad? Esta es la época de huracán, pues sí, nos llaman para el cambio de ventanas, ventanas de seguridad, ventanas de seguridad, la matriz, cuatro, la que usted necesite, para que su casa no solamente sea la más bella para la época de Navidad, también que sea la más segura. Eso es así. Esa es nuestra especialidad. ¿Dónde está Green Window? Estamos en Bayamón, en el Parque Industrial Minillas. Eso es cerca de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Allí tenemos el showroom y tenemos la fábrica. Es bueno que pasen a visitarnos porque allí van a ver los productos, cómo se fabrican, van a ver por qué nosotros reclamamos que somos los más seguros. No dejes de ir a Green Window si la seguridad es importante, porque nosotros somos los líderes en ventanas de seguridad. Qué bueno. Dame el número telefónico nuevamente. 787-523-3131. Ahí está, señoras y señores. Green Window. Ricardo, como siempre, ya tú sabes, gracias por estar acá. Un saludo a Manuel, ¿verdad? Y a toda la empleomanía que hacen un trabajo excelente. Así que gracias mil. Muchas gracias a ti y a todo el mundo. Bueno, no le cuentas a nadie lo que ocurre aquí en el programa. No, no, sí, porque licenciado, esta muchacha venimos, nos ha dejado sin coordinador. A ver, yo no sé cuánto tiempo nos falta. Yo no sé qué tú vas a hacer. Bueno, yo no, como a falta de coordinador, yo me voy a hacer. Licenciada Gladys Vila, vamos a aprovechar, dicen que el derecho es rogado, ¿verdad? Hasta que yo no de esto seguimos. Entonces, con la nueva ley de mediación, es bien importante que la gente conteste la demanda. Y cuando estamos hablando de la demanda, lo que le llega es la notificación al ciudadano de que el banco ya va a proceder a ejecutar la propiedad. Exacto. Una vez la persona es demandada y lo emplazan, tiene que contestar la demanda y contestarla formalmente. Usualmente, pues con una contestación pidiendo prórroga o pidiendo términos, no es suficiente para contestarla. Les requieren que la contesten adecuadamente, según las reglas de procedimiento civil. Por lo tanto, necesitan la representación legal de un abogado. Ahora, cuando usted me plantea eso, licenciada, un proceso de mediación, ¿eso es una corte, es un tribunal? ¿Cómo es que funciona? ¿Es el banco? ¿Es la persona? ¿Cómo es? Es un proceso. O sea, las partes pueden acordar al mediador que desean. Pero generalmente, por lo menos en la práctica, ¿verdad? Mis clientes se acogen al servicio que da el mismo tribunal. El mismo tribunal refiere, ¿verdad?, a sus servicios de mediación. Es un servicio gratuito. Durante ese proceso, es un proceso, ¿verdad?, vamos a pensar que es informal ante un mediador. No se trata de una sala de un juez, que muchas veces eso intimida a la persona. Y entonces, allí se sientan las partes, tanto los representantes del banco como la persona que está siendo demandada. Y tratan de llegar a un acuerdo. A la persona, pues, se le piden información sobre sus ingresos, sobre sus gastos. Y entonces, el banco, pues, hace los números para tratar de hacerle un plan de pago, una modificación de los términos de su préstamo. Cualquier arreglo que se puede hacer para que la persona pueda salvar su casa. O sea, que esto es importante que la gente lo sepa, porque quiere decir que pueden lograr, ¿verdad?, una reestructuración posiblemente de su hipoteca y no perder su casa. Y, señores, bien importante, porque en Puerto Rico, lamentablemente, varias familias puertorriqueñas, y cuando digo varias, el número es bastante alto, han perdido su hogar. Y si para algo el puertorriqueño trabaja, es para su casita. Hasta don Rafael Hernández, compositor de Aguadilla, en un momento determinado, escribió aquella composición, ya tengo la casita que tanto te prometí, porque eso es lo que añora una familia. Exacto. Y muchas veces estamos viendo personas mayores. Por ejemplo, de los clientes que yo tengo, personas de más de 60 años que están enfrentando en estos momentos, ¿verdad?, cuando ya piensan ya que su vida está, ¿verdad?, para estar tranquilos y estar en paz, están bregando con esta complicación. Ay, Dios mío, señor. Señor, deme nuevamente el número telefónico. Sí, los teléfonos de servicios legales son 1-800-981-5342, este teléfono es Isla, y el 787-728-5070 en el área metro. Qué bien, qué bien. Ahí se pueden comunicar, ¿verdad?, para que puedan recibir mayor orientación sobre todos los servicios que da servicios legales y también este proyecto de derechos de consumidores que lo dirige la licenciada Gladys Villa, gerente del proyecto. Perfecto. Gracias por haber estado aquí, licenciado. Gracias por la invitación. Mire, licenciado Garfield, este fin de semana, ¿qué piensas hacer? Este fin de semana, tranquilo. ¿Va a estar tranquilo? ¿No va a estar por ahí por el área Miramar? Eh, no, este fin de semana no tengo, tengo planes de llegar a mi hija a correr caballo. Ah, mira. Y más nada. Porque por ahí, en el área Miramar, por ahí me dicen. Tengo trabajo en casa, tengo mucho trabajo en mi casa. Estoy pintando, haciendo varias cosas, así que voy a estar muy ocupado. O sea, es que el domingo, lo de Centro de Convenciones de R.Q. Rosselló, la Asamblea, ¿esto no va para allá? Seguro. ¿No va para allá? No, no, no puedo ir para allá, no. ¿A ti cómo que no puedo? Bueno, porque no tengo oportunidad de ir para allá, eso va a haber mucha gente de Yauco, mucha gente de Tuarta, de Vegabaja. O sea, me dijo dos municipios, Yauco y Vegabaja. Va a haber ahí una concentración de gente que vive en Yauco y gente que vive en Vegabaja. Toda Baja, Toda Baja. Toda Baja, porque Vegabaja, porque Vegabaja es de Toda Baja, perdóname. Sí, porque son los alcaldes que han dicho que vamos a movilizar gente para... Toda Baja y Yauco va a estar presente en Miramar este fin de semana. ¿El PNP no está dividido? El PNP está unido, más unido que nunca. Hay gente que no quiere estar dentro del PNP, ellos se respetan. Pero el PNP está más unido que nunca. Pero espérate, cuando usted dice hay gente que no quiere estar dentro del PNP. Bueno. Se está refiriendo a Ricky Rosselló, pero ¿qué quiere decir candidato a la gobernación del PNP? Hay muchas personas que han querido hacer sus trabajos fuera de lo que es la estructura del PNP. Y sus nombres están ahí. Ah, bueno. Y la historia lo juzgará. Se me acabó. Oye, se me acabó el tiempo. Ahora que yo estaba poniendo más picoso. Porque estoy llegando otra vez a la concentración. Porque esta muchacha vino aquí. De hecho, licenciado, vamos a dar una factura. Porque usted se ha reído en este programa en cantidad, ¿sabes? No, me sacó de concentración al principio. Sí, pero muy buena. A ti también te va a mandar la factura porque tú te has reído un montón. Muy buena, muy buena. No, no. Y el colorcito verde le quedaba bien. ¿Te gusta? Porque te decía green window. Es más, licenciado también le voy a facturar. Porque se ha reído un montón en este programa también. Sí, la pasamos muy bien. Le deseamos éxito a la muchacha. Sí, de verdad que sí. Vayan a verla allá en el Centro de Vía Arte de Guaynabo. 25 de octubre a las 8 de la noche. Los boletos nos pueden hacer en ticketpop.com. Yo me tengo que despedir ya. En el día de hoy, pues, perdí una invitada, perdí un coordinador. Pero bueno, habrán tiempos mejores. Gracias al equipo técnico, el de producción. Pero sobre todo a ustedes que nos dejan llegar hasta su gal. Bendiciones, que la pasen bien. Bendiciones, que la pasen bien.